Capítulo 515. Mutación. La boca de Harry quedó abierta. Siempre había sabido que John sería impresionante, algo que Lily le había dicho más de una vez en privado. Pero hoy en día, la apariencia joven de John no era lo suficientemente convincente al final como para darle mucho crédito a alguien que había conocido por primera vez no hace mucho, aunque Harry nunca había dudado de que Lily le estaba mintiendo, solo que había visualizado la hazaña de John de derrotar a Voldemort, probablemente como algo gracias a los esfuerzos combinados de un gran grupo de personas de la Orden del Fénix, que terminaron permitiéndole a John dar el golpe final. ¿Pero de qué estaba hablando? ¿Un Voldemort que se convirtió en un ser aún más poderoso después de la fusión de ambos Voldemort, y fue capaz de matar a ese ser por su cuenta? Eso no es derrotar, sino matar. Derrotar a una persona que ejerce un alto nivel de poder mágico puede no ser difícil de hacer, pero tratar de matar a esa persona, especialmente si esa persona todavía es Voldemort, sería muy impactante, especialmente si la persona que logró esta hazaña normalmente todavía estará en su quinto año en Hogwarts. Mientras Harry todavía estaba sorprendido por esto, Dumbledore, que estaba al margen, había comenzado a pensar en los dos eventos principales que habían sucedido durante el tiempo en que John había dicho que algo había salido mal con la copa dorada. No es que no estuviera sorprendido de que John hubiera podido matar a Voldemort, pero como un mago que había investigado profundamente en magia, una vez que supo que el animago de John podía convertirlo en un Fénix, después de eso, sin importar lo que pasara. Las hazañas que este joven había realizado ya se habían convertido en algo que podía aceptar con la mentalidad de darlo por sentado. La fusión de dos almas de Voldemort y su resurrección después de la muerte confiando en los horrocruxes de este mundo. A juzgar por la relación entre estos dos eventos y los horrocruxes, lo más probable es que sea el segundo. Dumbledore se quitó los anteojos en forma de media luna y los limpió con su varita mientras continuaba. Pero de acuerdo con los principios mágicos de los horrocruxes, la forma en que resucita la persona que hizo el horrocrux no debería tener nada que ver con el horrocrux en sí. En realidad, John también estaba pensando en esto. Sin embargo, para ellos, en lugar de entender claramente el principio, la forma más fácil y rápida era encontrar y destruir la copa de oro inmediatamente. De esa manera, no importaba cuál fuera exactamente el motivo de tal accidente, no importaba, era suficiente para que cumplieran su propósito más fundamental. Finalmente, John sacudió la cabeza y dijo. Dejemos estas cosas a un lado por el momento, podemos investigar el asunto de la copa de oro más tarde, al menos no estamos sin pistas, y es posible que podamos desenterrar más de esos dos mortífagos capturados. Dumbledore, naturalmente, no estaba en desacuerdo con su idea. Después de tener una idea clara de la situación actual, no continuaron allí y fueron conducidos por Dumbledore de regreso a la oficina del director en Hogwarts, mientras que el lado de Lily regresaría por la noche, tuviera suerte o no. Ahora, idealmente, la mejor situación es que el problema del giratiempo también pueda resolverse, entonces, incluso si el paradero de la copa dorada aún pudiera ser un problema, aún les permitirá tener un objetivo especializado. Y justo cuando Dumbledore, John y Harry acababan de regresar a la oficina del director, y ni siquiera habían servido el té en la tetera todavía, se escuchó un golpe repentino en la puerta. Dumbledore no tenía intención de dejar que John y Harry lo evadieran y dijo en voz baja. Adelante. Un mago de mediana edad con cabello grasiento como algas y un rostro pálido y sombrío se abrió paso a través de la puerta. Todo el cuerpo de Harry instantáneamente se puso inquieto y su rostro se volvió muy antinatural al verlo por primera vez. John, por otro lado, parecía interesado, pero sabía mejor que nadie que los cambios en este mundo en comparación con el mundo con un Voldemort más en realidad no eran tan grandes, lo que significaba que el profesor de porciones frente a él tenía una postura muy diferente a la suya en el otro mundo. Bueno, aunque ambos corazones en realidad seguían siendo los mismos. El semblante de Snape se veía ansioso y feo, después de entrar a la oficina del director, vio por primera vez a Harry, y su semblante ya sombrío no pudo evitar volverse aún más sombrío, y luego giró la cabeza para ver al joven John que estaba sentado en un alto. Silla con respaldo, con las piernas colgando en el aire sin que los pies tocaran el suelo, bebiendo una taza de té negro y sus ojos mostraban un poco de duda. Pero claramente no estaba preocupado en gran medida ni por Harry ni por John en ese momento y en lugar de eso llegó al escritorio de Dumbledore con el periódico en la mano y los pies a toda prisa. Espero que hayas visto esto. Al ver la gravedad en la actitud de Snape, Dumbledore también miró las noticias de primera plana de ese periódico con una expresión seria. Sin precedentes. Gran ataque a Azkaban, numerosos prisioneros escapan. Después de ver este titular, el rostro de Dumbledore también se volvió más solemne mientras leía cuidadosamente el informe completo, sin embargo, antes de que pudiera dejar el periódico en su mano, afuera de la ventana, se escuchó un silbido y un grito. Docenas de búhos entraron volando, flotando en el techo de la oficina del director por un momento, y esas cartas flotaron como lluvia. Después de que esos búhos se fueron, Dumbledore simplemente agitó la varita en su mano y juntó esas letras desordenadas, frunció levemente el ceño y abrió las cartas firmadas por el ministro de magia y el jefe de la oficina de aurores, todos le preguntaban si sabía que estaba sucediendo en Azkaban, ya que casi todos los prisioneros fugitivos eran mortífagos que habían sido capturados y llevados ante la justicia. Después de que Dumbledore vio estas cartas, simplemente sacudió la cabeza con cierta impotencia, las juntó y las dejó a un lado. Y obviamente, en ese momento a Slape todavía le quedaban algunas palabras por decir, giró la cabeza para mirar a Harry, y luego a John, y dijo con voz fría. Tengo algo más que quiero decirte en privado. Dumbledore asintió y le habló suavemente a Harry. Es casi la hora de cenar, adelante y come en el gran salón Harry, ya deberías estar lo suficientemente cansado para el día. Por mucho que Harry quisiera quedarse y escuchar exactamente lo que Slape quería decir, terminó haciendo lo que dijo Dumbledore y salió de la oficina del director. Una vez que Harry se fue, Slape miró a John nuevamente, solo para descubrir que ni el propio John ni Dumbledore tenían intención de dejarlo ir. Su identidad te será explicada más tarde, por ahora, no te preocupes por su presencia, no hay secretos entre nosotros. El rostro de Slape no se veía mucho mejor, pero nos molestó en cuestionar las palabras de Dumbledore, simplemente trató a John como si fuera aire y no existiera. Luego se retiró la manga de la túnica del brazo, revelando la marca tenebrosa. Él me está convocando. La voz de Slape temblaba ligeramente. Puedo sentirlo, está convocando a sus antiguos sirvientes y eso es algo que nadie más puede hacer excepto ese hombre mismo. Capítulo 516. Una reunión inesperada. Estaba en silencio en la oficina del director y la calma que mostró Dumbledore hizo que Slape se inquietara aún más. No sabía que Dumbledore había sabido de antemano sobre la aparición de Voldemort e incluso había capturado a dos mortífagos y descubierto exactamente dónde se había originado este Voldemort. Slape estaba genuinamente aterrorizado por la situación. El hecho de que no hubiera habido noticias de Voldemort durante 15 años había llevado a la mayoría de la comunidad mágica a creer que realmente se había ido del mundo, e incluso el propio Slape lo creía a medias. En algún momento, en realidad ya había hecho muchos preparativos en su mente, si Voldemort realmente nunca volviera a aparecer, eso no sería algo malo, al menos la seguridad de Arya estaría garantizada, en cuanto a él, en el futuro lo hará. Sinceramente, estar en este castillo como jefe de Slytherin, pasar el resto de su vida así tampoco está mal. Pero ahora la marca oscura estaba reaccionando de nuevo, lo que significaba que iba a tener que ir y cumplir lo que habían acordado antes entre él y Dumbledore. El temor de Slape no era por miedo, hacía mucho que no le importaba el asunto de la vida o la muerte, lo que realmente le preocupaba era el futuro impredecible, el regreso de Voldemort significaría que el mundo mágico reiniciaría una ronda de derramamiento de sangre, con Ary, como el centro mismo del vórtice, si al final podría o no salvar su propia vida, era algo que nadie podía garantizar. Dumbledore obviamente, podía ver dónde estaban las preocupaciones de Slape, pero no explicó los detalles, porque este asunto también involucraba a Lily, el enredo entre los dos era demasiado complicado, y Dumbledore no se aventuraría a abrir la boca sin informarle a Lily con anticipación y llamarla. Permiso. Estoy consciente de este asunto, Severus, espera a que lo piense y lo investigue, y acudiré a ti más tarde si obtengo algo y necesito tu ayuda. Slape tampoco pensó que podría obtener alguna solución de Dumbledore de inmediato, vino apresuradamente sólo para informarle a Dumbledore sobre este asunto con anticipación, creía que Dumbledore eventualmente tendría una salida siempre y cuando tuviera algo de tiempo. De principio a fin, Jhon observó en silencio esta escena, puede ver que este mundo Slape y el otro mundo tienen una diferencia significativa, él no tiene ese tipo de aire muerto en sus ojos, después de todo, aquí todavía tiene una meta por delante. De él, aunque este objetivo lo hace amar y odiar, pero protegerá a Aries su mayor esperanza que lo hace vivir. Después de escuchar la respuesta de Dumbledore, Slape asintió y luego, sin intención de quedarse mucho tiempo, se dio la vuelta y estaba a punto de salir de la oficina del director. Sin embargo, justo cuando había abierto la puerta y estaba a punto de salir, una bruja acababa de llegar a la puerta también, se quitó la capucha de la cabeza y estaba a punto de tocar la puerta. Al principio a Slape distraídamente no le importó hasta que miró hacia arriba y vio el rostro de la bruja. Y todo su ser quedó completamente quieto. Era como si una tormenta fría hubiera atravesado y congelado todo el cuerpo en hielo, y su boca estaba ligeramente abierta mientras miraba con incredulidad a la persona frente a él. Lily, sin embargo, no reaccionó mucho, solo frunció el ceño, como si estuviera molesta porque el camino estaba bloqueado, y luego su mano derecha, que estaba escondida en su amplia manga, ya agarraba su varita de antemano como si hubiera esperaba algo. Tu tu tu. La voz de Slape era tan ronca como si se la hubieran sacado con fuerza de la garganta, con un estremecimiento de incredulidad. Sus ojos vacíos y fríos revelaron una emoción que casi nadie había visto antes, una emoción extraordinariamente compleja, indescriptible y conmovedora. ¿Quién eres? Finalmente, hizo esta pregunta. Al mismo tiempo, su emoción en ese momento era obvia para cualquiera, y tanto John como Dumbledore en la oficina del director se levantaron de sus sillas, excepto que los dos se levantaron con propósitos muy diferentes. John estaba parado en su silla, de puntillas, tratando de tener una visión más clara del drama, mientras Dumbledore se concentraba en la situación inesperada que les había sucedido a los dos, siempre listo para lidiar con cualquier situación mala que pudiera ocurrir. El cuerpo de Snape inconscientemente había comenzado a moverse un poco por pura emoción. Por supuesto, no olvidaría el rostro de Lily, a pesar de que la persona frente a él era bastante diferente de la bruja que recordaba hace más de 10 años, tanto en términos de temperamento como de apariencia, el cerebro de Snape aún le decía con una convicción incomparable, que no había reconocido a la persona equivocada. Pero la razón también le recordaba que la verdadera Lily había muerto hacía mucho tiempo, e incluso a ese funeral había asistido en secreto, viendo el cadáver que nunca había podido abrir los ojos. Por eso hizo la pregunta ¿Quién eres? Al mismo tiempo, hizo esta pregunta, también extendió su mano temblorosa e inconscientemente trató de sostener el hombro de Lily, pero antes de que pudiera llevar a cabo su acción, una varita recta ya estaba presionada contra su cabeza. Dejar estupefacto. La punta de la varita ya estaba clavada en el cabello grasiento de Snape, así que, naturalmente, no había ninguna razón por la que tal hechizo estuviera desalineado. Snape todavía tenía esa expresión de incredulidad mezclada con éxtasis oculto y, en menor medida, ira sospechosa en su rostro antes de desmayarse. Plaf. Su cuerpo cayó al suelo, y Lily, que había hecho esto, simplemente pasó por encima de él con una cara inexpresiva y entró en la oficina del director. Hon, que había observado esto durante algún tiempo, chasqueó los labios. No sabía si lamentar el hecho de que el lamedor de perros, Simp, no iba a morir, o si sentir pena por la tragedia de Snape. La expresión en el rostro de Dumbledore era más de impotencia, pero no le predicó nada a Lily sobre esta acción, ella tenía derecho a hacerlo incluso si acababa de matar a Snape. La propia Lily, por otro lado, actuó como si estuviera tratando el incidente como si no hubiera sucedido, y fue al escritorio de Dumbledore, dejando una caja llena con un montón de fragmentos dorados. Después de ver la pila de fragmentos de aspecto familiar, la atención de Hon y Dumbledore se desvió instantáneamente hacia ellos. ¿Has tenido éxito? Hon sacó algo así como media manecilla de un reloj de bolsillo de la pila de fragmentos. Lily asintió y dijo. Como dijiste, fui a ese bosque en Albania, y encontré algunos signos de magia oscura en él, y traté de destruir este giratiempo en esos lugares por separado, y finalmente lo logré esta tarde cuando el sol estaba cerca de establecerse. Después de escuchar su narración, Hon no pudo evitar relajarse un poco en su corazón. Aunque aún se desconocía el paradero de la copa de oro, al menos este giratiempo que ayudó a Voldemort a unir los dos mundos fue destruido, y el resto de la destrucción de todos los rocruxes es sólo para asegurarse de evitar que Voldemort tenga algo. Medios más ocultos. Luego, Hon también le contó a Lily su viaje de hoy, y ahora su objetivo no podría ser más claro. Eso fue encontrar la copa dorada de Uflepuz que había estado resurgiendo en el mundo mágico bajo el nombre del propio Voldemort. Capítulo 517. Draco en acción. Ni Hon ni Dumbledore están realmente preocupados por cómo encontrar la copa de oro. La situación ya está clara. Dado que Voldemort organizó un escape a gran escala de Azkaban y reunió a sus propios hombres, significa que nunca más permanecerá oculto y debe tener planes más grandes para el futuro. En otras palabras, ya estaba haciendo sus movimientos, de lo contrario, los dos mortífagos no habrían aparecido en la antigua casa de Gaunt. En ese momento, otra lechuza entró volando en la oficina del director y dejó caer una carta frente a Dumbledore. La expresión de Dumbledore se volvió visiblemente seria cuando vio la cera única utilizada en este sobre. Abrió el sobre y sacó la breve carta. Sirius también se encontró con dos mortífagos y un elfo doméstico en la entrada de la cueva donde Voldemort una vez escondió el relicario. Él luchó contra ellos, pero justo cuando estaba enredado, había más mortífagos. Los de Ad Theaters cargaron contra él, obligándolo a huir primero. Ahora se pueden confirmar algunas cosas. Dijo Hon. Quiere recuperar todos sus rocruxes ahora. Dijo Lily de repente. Ya que envió gente a la antigua casa de Gaunt y a la cueva donde está escondido el relicario, también enviará gente a buscar la diadema que se suponía estaba escondida en el castillo. Sus palabras recordaron Hon y Dumbledore, o al mismo tiempo, los tres querían ir juntos. Ese idiota Potter no ha mostrado su cara en dos días, debe estar tramando algo otra vez, deberíamos seguirlo en secreto. Goy le propuso una mala idea con voz apagada. En parte se debe a lo aburrido que es en esta época del año. La tranquila vida en el campus puede ser cómoda, pero también hace que la gente entre en pánico y siempre quiera hacer algo. En el pasado, Draco nunca habría rechazado la propuesta de Goyle, pero por alguna razón, ha estado distraído y lleno de pensamientos durante los últimos dos días. Olvídalo, deja que Potter haga lo que quiera, no tiene nada que ver con nosotros. Ve a cenar, me siento un poco mareado, así que volveré solo. Después de que terminó de hablar, no siguió estando con Goyle y Krave. Después de un momento, giró la cabeza y caminó hacia la sala común de Slytherin, dejando atrás a Goyle y Krave. Tan pronto como Draco estuvo fuera de la vista de Goyle y Krave, cambió de dirección y subió las escaleras hasta el séptimo piso en lugar de dirigirse a la sala común subterránea de Slytherin. Parecía haber estado aquí más de una vez y fue directo al tapiz donde los trolls estaban golpeando a Barnabas con un garrote. Era la hora de cenar, y este lugar en el séptimo piso también estaba lejos de la torre donde se encontraban las salas comunes de Gryffindor y Ravenclaw, por lo que no había nadie alrededor. Pero Draco todavía estaba muy nervioso, miraba a diestro y siniestro como un ladrón cobarde, llegó al espacio abierto frente al tapiz, miró hacia la pared en blanco y comenzó a caminar de un lado a otro. Pronto, una puerta apareció frente a Draco, y rápidamente la abrió, entrando a la habitación que respondía a sus deseos. Y esta escena fue observada por un elfo doméstico escondido en la oscuridad. Después de que Draco entró a la sala de los menesteres, el elfo doméstico, que acababa de ser asignado a la tarea, apareció de repente en la oficina del director. Jhon y los demás aún no se habían ido. Toby estaba muy emocionado. Señor Dumbledore. Tan pronto como recibí su orden, fui al otro lado del tapiz y vi a un chico malo, tal como usted dijo, había abierto la puerta. Dumbledore, Jhon y Lily estaban debatiendo cómo lidiar con los horrocruxes que habían encontrado antes en ese momento. Había pasado menos de medio día desde que pensaron que Voldemort también podría enviar a alguien a Hogwarts para encontrar la diadema, y después de echar un rápido vistazo allí, llamaron a Toby, que ya estaba trabajando en el castillo de Hogwarts, para vigilar la entrada a la sala de los menesteres. Ahora, una hora más tarde, se ha hecho un descubrimiento. ¿Sabes quién es? Preguntó Dumbledore, juntando sus manos. Toby ciertamente no dudó en decir el nombre de su antiguo joven señor. Es Draco Malfoy. Después de escuchar este nombre, Jhon y los demás no tuvieron muchas emociones inesperadas. Solo había unas pocas personas en Hogwarts que podían ser influenciadas indirectamente por Voldemort. Sin embargo, ni Dumbledore ni Jhon tenían intención de atrapar a Draco, que se encontraba actualmente en la sala de los menesteres. De todos modos, la diadema ya no estaba allí, y ahora era el momento de que Draco se la entregara. Brindándoles más ayuda. Es suficiente saber quién está ayudando a Voldemort en el castillo. En cuanto a estos horrocruxes, todos deberíamos estar en la misma página. Dijo Dumbledore con voz profunda. Jhon también asintió. Solo queda la copa dorada, y ya sabemos que el espíritu de Voldemort en la copa dorada está causando problemas, por lo que no tiene sentido dejar estos horrocruxes por más tiempo, y nadie puede estar seguro si algo sucederá en el medio. Así que destruirlos ahora es lo más seguro. Todos los horrocruxes encontrados al final fueron entregados a Jhon y, por supuesto, tenía una forma de destruirlos a todos, ya fuera Fiends y Recursi o los colmillos del basilisco que todavía llevaba en su bolsillo. Hubo un momento de silencio al final del tema, pero Dumbledore tosió dos veces y continuó hablando. Sé que hay algunas cosas que no debería mencionar, pero Severus ha sido profesor y jefe de una casa aquí durante más de diez años, y todavía hay algunas cosas con las que tiene que ayudarme, entonces, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Tratar con él? Por supuesto, le hizo esa pregunta a Lily, y después de escuchar eso, la expresión de Jhon inmediatamente se volvió como la del agua en un pozo, y tomó el té negro como si no hubiera olas en el antiguo pozo, sino el rabillo del ojo. Continuó mirando a Slape, que todavía estaba tirado en el suelo. Después de escuchar las palabras de Dumbledore, Lily no mostró ninguna expresión anormal, solo dijo con calma. He puesto fin al odio entre él y yo. Ahora, en este mundo, somos solo dos personas comunes y corrientes que no tienen nada que ver entre sí. La persona que realmente lo odia es Harry. Cómo tratar con él depende cuando Harry crezca. Una elección que se puede hacer después de saber la verdad de todo. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta situación? Lily dio una solución. Profesor, por favor borre y edite el recuerdo de haberme visto hoy. Solo el recuerdo de la muerte de Lily es el mejor resultado posible para él. Capítulo 518. La gema perdida. Con respecto al asunto de Draco, por supuesto, no había necesidad de que John se preocupara por eso, Dumbledore naturalmente haría sus arreglos. El enredo entre Slape y Lily también era entre ellos dos, y John no podía ser tan intrusivo incluso si quisiera disfrutar de algo de drama. Entonces, en el periodo de tiempo posterior a eso, estuvo inactivo. De hecho, no se podía decir que estuviera inactivo porque todavía tenía algunos asuntos personales que debía resolver. Según el recuerdo de Lucius llevándolo allí una vez en el mundo original, John encontró la dirección donde Adrien había vivido una vez en Inglaterra. El mundo había empeorado después de la noche en que Voldemort mató a los padres de Harry, y Adrien había enfermado gravemente antes de eso, por lo que el hecho de que ya no estuviera vivo debería haber generado pocos cambios. El propósito del viaje de John era ver si Adrián en este mundo había trabajado en cosas como gemas y anillos como lo había hecho en el mundo original. Si eso no había cambiado, entonces eso significaba que el anillo todavía estaba en las manos de Slughorn, y la ubicación de todas las otras gemas tampoco había cambiado. Pero cuando llegó por primera vez al castillo de Hogwarts, John había estado una vez en la sección de libros prohibidos de la biblioteca, pero no había podido encontrar las notas que Adrien había dejado una vez ni la piedra preciosa que se caracterizaba por romper hechizos. Joya en su ubicación original. John quería saber que había salido mal en el medio, y esta casa podría darle la respuesta. Cuando encontró el lugar, la dirección no estaba velada por el ministerio de magia como antes, con un sello de auror. El Lucius Malfoy de este mundo no había sido el jefe de la oficina de aurores y no tenía tanto poder para poder hacer tal cosa, por lo que Adrián no había sufrido mucha persecución cuando estuvo en Inglaterra. Fue por esto que John juzgó que podría quedar algo más valioso en esta casa. La puerta de la casa estaba cerrada con llave, pero no protegida con magia, John solo usó un simple hechizo de desbloqueo para entrar a la casa. Aunque los muebles de la casa estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo, y se podían ver que no habían sido cuidados durante al menos una década, el mobiliario y disposición de los muebles fueron suficientes para ver que la casa había sido atendido adecuadamente antes de que su dueño se fuera. John no se metió con nada más, fue directo al lugar donde una vez había conseguido la gema, y mientras lo hacía, intentó usar el anillo como llave para intentar ver si podía hacer algún descubrimiento, pero al final ese lugar quedó vacío. Al igual que el cuaderno perdido en el castillo de Hogwarts, la joya aquí ya no estaba. En lugar de mucha decepción y frustración surgiendo en la mente de John, estaba perdido en sus pensamientos. Recordaba vagamente el momento en que se escribió esa nota, fue cuando Adrien, quien había sido profesor de la clase de defensa contra las artes oscuras en el castillo de Hogwarts, perdió una apuesta con Slugorn y dejó la nota y la piedra preciosa en el libro prohibido de la biblioteca. Sección. Y ese periodo de tiempo fue obviamente antes de que Voldemort viajara en el tiempo y cambiara la historia del mundo mágico. Lo que ocurrió en esta casa actual fue más bien después de que Voldemort viajara a través del tiempo, por lo que era normal que hubiera una desviación aquí, pero ¿por qué habría un problema con esa nota en la sección de libros prohibidos también? Solo se le ocurrían dos posibilidades. O durante el tiempo después de que Voldemort ya había viajado a través del tiempo cuando Adrien estaba gravemente enfermo y aún no estaba muerto, hubo algún tipo de desviación de comportamiento entre él y su yo original de ese mundo, y la gema en el castillo de Hogwarts le había sido quitada nuevamente y poner en otro lugar o darle otro uso. O eso o alguien que se vio afectado por la desaparición de Voldemort apareció y tomó tanto ese cuaderno como la gema de la biblioteca. Si fuera la segunda posibilidad, entonces la persona que tomó las notas y la gema solo podría haber sido la persona propietaria del anillo, y quién era esa persona seguramente sería evidente. Horace Slughorn, el maestro de Jhon y quien le pasó el anillo. Y si era la primera posibilidad, entonces la persona que conocía el funcionamiento interno de esto también debía incluir a Slughorn. Luego de darse cuenta de esto, Jhon no lo dudó y salió de la casa para regresar a Hogwarts, encontró a Dumbledore, si había alguien que sabía dónde se escondía Slughorn en estos momentos, era solo él. Si bien a día de hoy predominaba en este mundo la idea de que Voldemort estaba completamente muerto, Slughorn, quien personalmente había informado a Voldemort de la existencia de magia como el Horrocrux, seguramente sabía mejor que nadie que Voldemort no podía estar muerto de ninguna manera hasta el fin. Horrocrux había sido descubierto y destruido. A falta de más información, no habría adivinado que Voldemort había viajado en el tiempo a otro mundo paralelo, por lo que hasta el día de hoy ha estado escondido en algún lugar desconocido, temiendo que su otrora alumno favorito lo matara, la única persona con conocimiento del Horrocrux. Dumbledore, naturalmente, no rechazó la solicitud de Jhon y le dio una carta indicando que podría ayudar a Jhon a explicar su identidad. Entonces, al día siguiente, Jhon tomó la carta y siguió las sugerencias de Dumbledore para encontrar esta pequeña aldea mugle donde se escondía Slughorn, la aldea de Woodlake Babberton. Slughorn obviamente estaba escondido y no quería ser encontrado, a pesar de que Jhon había entrado a la casa, donde permanecía escondido de la gente tal como lo había estado cuando Dumbledore lo encontró con Ari en la historia original, aparte del hecho de que el lugar estaba limpio y ordenado, parecía como si el dueño de la casa estuviera fuera de la casa en un viaje temporal. Jhon no se dejó engañar por tal ilusión en absoluto, hundió su varita directamente en el sillón a su lado y al momento siguiente la silla dejó escapar un grito. ¡Ay! No había forma de que la magia de Slughorn se mantuviera por más tiempo, y se transformó nuevamente en su forma humana mientras miraba a Jhon con cara traviesa. Irrumpir en una casa es una gran ofensa, ya sabes, pequeña. Yo, sin embargo, antes de que pudiera expresar alguna de sus duras palabras, bajó ligeramente los ojos y vio la varita de Sauko en la mano de Jhon. Habiendo sido el jefe de Slytherin and Owards durante décadas, ciertamente podía reconocer que era realmente esta varita, y sin poder resistirse, sus pupilas se sacudieron y el tono de su voz comenzó a cambiar. ¿Te envió Dumbledore? Jhon sacó la carta que Dumbledore le había entregado. Buenos días maestra, tal vez sería mejor que leyera esto y así podremos comunicarnos. Slughorn tomó la carta, y justo cuando abrió el sello del sobre, una nube de polvo verde flotó fuera de él, y luego, como si de alguna manera fueran guiados, volaron hacia una chimenea que se había apagado hace quién sabe cuánto tiempo en el verano. Entonces se encendió una llama verde en la chimenea y la cabeza de Dumbledore apareció en ella. Capítulo 519. No puedo imaginarlo. Horace, realmente ha pasado mucho tiempo. En la chimenea, Dumbledore saludó a Slughorn en un tono apacible. Al ver el rostro de Dumbledore, Slughorn mostró una expresión algo resignada mientras se sentaba sobre su trasero en el sofá. Honestamente, pensé que si querías verme habrías venido en persona, pero no esperaba que un niño que no tiene la edad suficiente para ir a la escuela de magia viniera aquí con tu varita. Slughorn parecía no estar contento con la edad de Jhon y su falta de reputación, un viejo hábito suyo. ¿Qué tal si envías a Harry Potter al menos? Entonces podría incluso estar un poco interesado. Jhon no se inmutó por esto, ciertamente estaba más familiarizado con el temperamento de Slughorn que nadie, mientras Dumbledore decía en voz baja. Solo aparezco para decirte que todo lo que Jhon diga a continuación es verdad, por supuesto, no le creerás después de conocerlo por primera vez, pero aún así debería tener algunos knuts de confianza contigo. Slughorn se enfureció y se sirvió, y también a Jhon, una taza de té negro. De hecho, solo unos pocos knuts, tienes cierta conciencia de ti mismo. Dumbledore no dijo nada más, intervino como garantía y certificación para Jhon, y después de escuchar las palabras de Slughorn, simplemente sonrió levemente antes de desaparecer en la chimenea. Ahora, solo Jhon y Slughorn quedaban en la habitación. La morsa gorda no se veía muy diferente en comparación con el otro mundo, a lo sumo, su rostro era más sonrosado y su estómago un poco más redondo que su otro yo. Miró a Jhon sin hablar, obviamente quería que Jhon hablara primero. Jhon no tuvo ninguna cortesía adicional, simplemente sacó el colgante con el anillo que colgaba de su cuello y sus ojos siguieron sus movimientos, y Slughorn también, por supuesto, vio el anillo con cinco gemas azules en forma de diamante. Ponte a ello. Este momento le dio un shock mayor a su corazón que el de Jhon sosteniendo la varita de Sauko en su mano. Debido al carácter impredecible de Dumbledore, era muy posible que le diera la varita de Sauko a alguien por el momento, pero cuando se trata de ese anillo y las gemas que contiene, la única persona en el mundo que sabía sobre la existencia de este probablemente era Slughorn. Y después de que pasó el shock, los ojos de Slughorn se enrojecieron de dolor, y parecía furioso hasta la médula por alguna razón, y luego presionó los hombros de Jhon mientras preguntaba. ¿Excabaste la tumba de Adrien? Jhon se congeló por un momento antes de adivinar en qué dirección había tomado Slughorn las cosas, y le explicó pacientemente. ¿Puedes sentarte y escucharme primero? Maestro, ¿hay alguna posibilidad de que te hubiera encontrado y me hubiera sentado frente a ti si realmente hubiera hecho algo así? ¿Quién es tu maestro? Me retiré de Hogwarts hace mucho tiempo, y aunque no lo hubiera hecho, no podrías ser mi alumno a tu edad. Slughorn obviamente había visto lo que su viejo amigo se había llevado a la tumba, su ira se apoderó de él, pero su cordura no desapareció como resultado. Al escuchar las palabras de Jhon, lentamente aflojó su agarre y volvió a sentarse en el sofá, pero su mirada todavía estaba fija desfavorablemente en el anillo que Jhon llevaba alrededor de su cuello. Jhon no se detuvo y contó la historia de dónde venía y cómo había adquirido el anillo, así como su propia relación con él en el otro mundo. Slughorn había estado escuchando todo el tiempo sin interrumpir, pero se podía decir que su expresión siempre cambiaba como si estuviera escuchando un cuento de hadas, y si no hubiera sido por el respaldo de Dumbledore de antemano, probablemente habría echado a Jhon. Fuera por ahora. Jhon sabía que no sería capaz de aceptarlo tan fácilmente, así que antes de venir, pidió prestada una cosa más a Dumbledore. Jhon dejó el pensadero sobre la mesa y sonrió. Incluso una vez me dijiste que tenías un pensadero, pero olvidaste dónde lo escondiste, y ese recuerdo estaba guardado en el pensadero, y tuviste que fingir que se había perdido y que no podrías encontrarlo más tarde. Cuando Jhon habló de esto, Slughorn en realidad le creyó en un 90%, porque era algo que casi nunca le había mencionado a Diemás, y después de tantos años de estar escondido en este lugar, no había tenido la oportunidad de hablar con él. Nadie al respecto. Jhon sacó varios recuerdos de su mente con su varita, luego los colocó en el pensadero y finalmente le hizo un gesto de invitación a Slughorn. El rostro de Slughorn parecía bastante desconcertado. Después de todo, incluso si básicamente hubiera creído lo que Jhon había dicho, todo el asunto del mundo paralelo era demasiado extraño cuando todo estaba dicho y hecho. Era bastante mágico y, en teoría, existía en términos de giratiempo, pero nunca había habido tal precedente en el mundo mágico en el pasado. Los recuerdos de Jhon habían sido dibujados frente a él, y dado que el propio Slughorn era un maestro en la manipulación de la memoria, confiaba en que sería capaz de detectar el problema incluso si Jhon hubiera hecho algo para alterarlo. Los dos se sumergieron juntos en el pensadero. Desde la primera vez, Jhon vio a Slughorn en la cena de primer año, hasta el momento en que el anillo se le pegó en el carro, y cuando Slughorn comenzó a pensar si debía darle todo el conocimiento del uso del anillo, hasta el momento cuando los dos habían establecido la relación de maestro y alumno, y cómo le contó a Jhon sobre el momento en que Dumbledore lo había engañado para que viniera a la carreta, y finalmente, el momento en que había cooperado con el plan de Dumbledore para robar el carro. La piedra filosofal del carromato, y cuando se enfrentó a Jhon en el carromato. Slughorn miró las imágenes de sí mismo en el otro mundo en silencio, y ahora que no estaba experimentando ese tipo de estado mental de exilio, ni siquiera podía creer un poco que realmente había tomado ese tipo de decisión. Ya sea para prometerle a Dumbledore que entraría al carro como profesor o para terminar trabajando de incógnito en el ministerio de magia. Si a este Slughorn actual se le hubiera permitido tomar una decisión, habría dudado, habría tenido miedo. Pero obviamente, ninguno de estos recuerdos podría ser inventado, no es que nadie en este mundo pueda producir frente a él recuerdos que puedan ser falsificados como genuinos, sino que se trata de algunos de sus propios pequeños hábitos de vida, lógica de acción conductual, no. Uno se entenderá a sí mismo mejor que Slughorn. Había creído completamente lo que Jhon había dicho, y después de salir del pensadero, no pudo evitar estar en un trance, y solo después de un largo tiempo de tanta furia silenciosa volvió su cabeza hacia Jhon con una expresión renovada. De incomparable complejidad. Ya tengo pocas razones para no creer lo que has dicho, y con disculpas por mi mala educación anterior, ahora podemos volver a familiarizarnos. Jhon se encogió de hombros y extendió una de sus manos. Jhon Grimm, siempre has dicho que soy el mejor estudiante que has tenido. Slughorn le estrechó la mano. Ese yo está justificado en esa evaluación. Realmente no puedo describirlo, pero se ha convertido en algo menos parecido a mí, un yo que ni siquiera podía atreverme a pensar en mi imaginación. Capítulo 520. Ve al mar. Jhon rápidamente explicó su verdadera intención de visitarlo. De hecho, cuando Slughorn terminó de leer esa sección de los recuerdos en su totalidad, ya había adivinado por qué había venido a verlo. Es una lástima que el Adrien de este mundo nunca hubiera imaginado que este anillo y estas gemas que creó podrían ser utilizados por alguien. Slughorn dijo con una mirada de arrepentimiento. Miró a Jhon con expresión muy seria. No sé qué le pasó a Adrien en las últimas etapas de ese mundo tuyo para darme ese anillo, pero en este mundo, de repente me encontró tres meses antes de morir. En ese momento ya no podía salir de su cama de enfermo, y sólo podía yacer en el hospital de enfermedades mágicas esperando morir, e incluso las mejores pociones mágicas curativas de este mundo no podían arrebatarle la vida de las manos. De la muerte. Estaba completamente solo en su vida, con sólo unos pocos amigos cercanos, uno de los cuales era yo, y cuando fui a visitarlo, me pidió que lo ayudara con una cosa. Recuperar todas esas gemas que había dejado. En todos lados. Jhon contuvo la respiración mientras escuchaba en silencio a Slughorn, sabiendo que el nodo que marcó la diferencia con respecto al mundo original debería estar aquí. Me sorprendió mucho saber que esas cosas valían la pena de su vida de investigación, y aunque nunca encontró a las personas adecuadas para usarlas o experimentar con ellas, siempre mantuvo la esperanza de que su investigación brillaría en el mundo mágico del futuro. Slughorn no pudo evitar volver a mirar el colgante que Jhon llevaba alrededor de su cuello mientras hablaba. Parece que él del otro mundo tomó la decisión correcta, pero el Adrien que conocí pasó las últimas horas de su vida anulando todas sus propias ideas pasadas. Él solía simplemente seguir el antiguo camino de la varita, la combinación de anillo y piedra preciosa era similar al bastón y el núcleo de una varita, sólo que tenía más opciones, pero compartía los mismos inconvenientes que enfrentan todos los magos, una vez que pierden su poder. Varitas, los magos que se han vuelto dependientes de ellas ven sus fuerzas reducidas considerablemente, y en algunos casos no hay forma ni siquiera de derrotar a un Mugle. Tumbado en su cama de enfermo todas esas veces, tenía algunas ideas nuevas, pero sabiendo que se acercaba al final de su vida y que ni siquiera podía encontrar a nadie que pudiera usar con éxito el anillo y las gemas que ya habían sido creados. Me pidió, pidiendo ayuda para poner todos esos anillos y gemas en su tumba después de haber muerto a causa de su enfermedad, junto con algunas otras cosas que había dejado atrás. Mientras Slugorn hablaba, se giró y caminó hacia un armario, abrió el estante inferior y rápidamente buscó en él hasta encontrar un cofre, y de allí sacó un cualerno. Le entregó la nota a John sin dudarlo. Se trata de todas sus ideas después del sistema de lanzamiento de hechizos de anillos y piedras preciosas, y he leído su contenido, aunque creo que la mayoría de ellas no son más que fantasía. Al final de todo, no soy un experto en el campo de la investigación sobre el lanzamiento de hechizos, así que no hay manera de que pueda ofrecerte mucha ayuda en esto. Cuando llegó a este punto, Slugorn hizo una pequeña pausa, como si estuviera luchando con algo, pero finalmente tomó una decisión. Si todavía quieres el anillo y las gemas que Adrien trajo a su tumba en este mundo, puedo ayudarte a encontrar una manera de sacarlos sin molestar a su P, sin embargo, antes de que pudiera terminar la frase, John lo interrumpió sacudiendo la cabeza. No soy tan insaciable, maestro. Nunca conocí al señor Adrián Faukes, pero indirectamente me ha salvado la vida más de una vez desde que adquirí este anillo que él creó. No soy tan malo como para ir a desenterrar la tumba de mi salvador para ganar poder, sin mencionar que incluso si adquiriera otro conjunto de anillos y piedras preciosas, no haría mucho para aumentar o mejorar mi fuerza. Sus palabras trajeron un suspiro de alivio a Slugorn, cuanto más hablaba con John, más podía imaginar lo complacido que habría estado su otro yo en el otro mundo de haber recibido a un estudiante como John. Mirando brevemente el cuaderno que tenía en la mano, la expresión del rostro de John no cambió mucho, pero le dijo a Slugorn con seriedad. Creo que hay más aquí que un nuevo juego de anillos y gemas. Siempre he recibido favores del señor Faukes, sin saber nunca qué podía hacer por él, y ahora supongo que si puedo perfeccionar algunas de sus ideas en esta nota en realidad, podré concederle algunos de sus deseos, ¿no? Slugorn dio unas palmaditas alegres en el brazo del sofá. Si realmente puedes hacer eso, estoy seguro de que sería lo más emocionante que querría ver. Es solo que he leído algunos de los contenidos allí, ¿son realmente posibles estas ideas? John no le dio ninguna garantía, solo dijo con calma. Antes de que tuviera en mis manos este anillo, la idea de la magia incrustada en cada una de las gemas también estaba fuera de lo posible, maestro. Quizás nadie pueda decir más que yo sobre lo que hay en esta nota. Señor Faukes es un genio absoluto, un genio que ha sido escondido y enterrado por la historia. Era imposible decir cuánta confianza podía tener Slugorn en las seguridades que John le había dado, pero obviamente estaba muy aliviado de que al menos los asuntos pendientes de su amigo tuvieran una nueva continuación. Luego, John charló con Slugorn por un rato sobre el otro mundo, y luego tuvo que levantarse y despedirse. Antes de irse, instó de todo corazón a Slugorn a salir y caminar un poco más, porque el verdadero Voldemort hacía mucho que había abandonado este mundo, y el que ahora estaba en pleno apogeo era solo uno de sus horrocruxes. Slugorn no dijo sí o no, solo dijo que esperaría hasta después de este verano para ver si habría nuevas vacantes en Hogwarts. Finalmente, bajo la atenta mirada de la morsa gorda, John saludó y abandonó la pequeña aldea Mugle con la nota. Al regresar a Hogwarts, John no comenzó a estudiar de inmediato el contenido de la nota, no es que le hubiera mentido a Slugorn. La nota le pareció mucho más útil que conseguir un nuevo juego de anillos y piedras preciosas. Más bien, había una cosa más que tenía que hacer antes de poder comenzar su investigación formal. En el castillo, saludó a Lily y Dumbledore, y luego usó la red flu para llegar a Edimburgo, Escocia, con la ayuda de la chimenea en la oficina de Dumbledore, y abordó un barco de pasajeros a Noruega a través del puerto allí. Iba a dirigirse al Mar del Norte y descubrir cómo sería estar en una torre alta que conecta el cielo y el mar, para encontrarse con una persona fallecida, a quien siempre quiso expresar su gratitud, pero nunca tuvo la oportunidad. Oportunidad de hacerlo en su mundo original. Capítulo 521. ¿Por qué no puedes simplemente usar el poder de los Mugles? En el Mar del Norte, en una zona raramente transitada por los Mugles debido a la presencia de cierta magia. Un simple velero navegaba hacia adelante a través de las agitadas olas, y Hon se mantuvo firme en el bote, su cuerpo permaneció firme e inmóvil. De hecho, sin duda sería más conveniente para él convertirse directamente en un Fénix, o simplemente usar el hechizo de levitación para volar, pero el área bloqueada por Sir Stoker, donde los Mugles no podían poner un pie, en realidad no era tan grande, y volar directamente sobre el mar sin obstáculos sería fácilmente descubierto por los Mugles que navegan en el mar. Para evitar problemas innecesarios, Hon simplemente usó transfiguración para crear un velero, que incluso si es visto por la gente y puede causar un poco de shock, no es realmente un fenómeno sobrenatural. Pronto, Hon pudo detectar más criaturas en el océano que ninguna persona común y corriente podría ver. Algunas sirenas curiosas habían asomado sus cabezas desde debajo de la superficie del océano, observando en silencio al niño que claramente no parecía un ser humano normal. No pasó mucho tiempo antes de que, desde la distancia, Hon pudiera ver el destino de su viaje, la altísima y alta torre que conectaba el mar y el cielo. Maniobró el pequeño barco y se dirigió directamente a los escalones frente a la torre, la lámpara de la puerta frente a la puerta cerrada era constantemente sacudida por la brisa del mar, Hon se puso de puntillas y golpeó la pantalla de la lámpara para despertar la lámpara de la puerta que estaba custodiando la puerta. ¡Ja! ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo? No puedo creer que tengamos una visita. Con solo escuchar el sonido, uno podía sentir la emoción de la lámpara de la puerta mientras se sacudía mientras evaluaba a Hon, y cuando vio bien su rostro, su tono no pudo evitar volverse decepcionado. ¿Por qué un niño pequeño? ¿Te caíste al agua y te quedaste a la deriva hasta aquí? ¿Necesitas ayuda? ¿Te sorprende ver una lámpara parlante, no? Hon sacó su varita, revelando su identidad como mago. Por favor, informe que soy un profesor de astronomía de Hogwarts que se encuentra de paso por esta zona, Hon Green, y me gustaría visitar al propietario de esta torre. Aunque vio la varita en la mano de Hon, la lámpara de la puerta todavía miró con receloso rostro juvenil, pero al final, no dijo nada más y desapareció de la puerta con húruos. Hon se paró frente a la puerta y esperó mientras mantenía la vista fija en sus pies. En este mundo, no debería haber ningún cohete en esta parte de la torre de abajo. No tuvo que esperar mucho, y pronto la puerta se abrió desde adentro y el pálido eilfo doméstico Javier miró a Hon. Obviamente ya había recibido una descripción de Hon en la lámpara de la puerta, pero todavía estaba un poco sorprendido después de ver su rostro, que era extremadamente joven. ¿Es usted profesor de astronomía en el colegio Hogwarts de magia y hechicería? Hon sonrió levemente. Un niño normal de 8 años no sería capaz de venir solo a un lugar como este, ni siquiera en el mundo mágico, ¿verdad? No hay necesidad de sorprenderse por mi apariencia, tengo algo que prueba mi identidad, en este momento solo quiero visitar al dueño de esta torre. Javier miró a Hon de arriba abajo una vez más, era cierto que sentía algo inusual en él por su charla y su capacidad de venir solo a este lugar. Entonces inclinó la cabeza e hizo un gesto de invitación, invitando a Hon a la torre. El lugar no parecía haber cambiado ni un poquito desde cuando Hon había estado aquí en el otro mundo. Subieron las escaleras, dejando que esos escalones actuaran solos durante todo el camino, con algunos gatos negros apareciendo de vez en cuando, y así, llegaron a la entrada del estudio de Sir Stoker. Hon vio al anciano sentado en el sofá con un libro en la mano, por lo que parecía, se veía exactamente igual que la última vez que Hon lo vio. Los magos generalmente vivían mucho más que los mugles, y por fuera Sir Stoker parecía tener entre 60 y 70 años como máximo, pero en realidad tenía 100 años. Al escuchar el movimiento de Javier atrayendo gente y mientras Hon lo miraba, la mirada de Sir Stoker se volvió hacia él también. Quedó visiblemente sorprendido al ver la apariencia de Hon. Nunca he estado en Hogwarts, pero no creo que ni siquiera esa escuela contrataría a un niño para ser profesor, ¿verdad? Hon se encogió de hombros, habiendo tomado asiento frente a Sir Stoker, y procedió a sacar una carta de nombramiento de su bolsillo, una que le había pedido a Dumbledore que firmara específicamente para establecerse como profesor de astronomía al salir de Hogwarts esta vez. Siempre hay esto y aquello en el mundo mágico que nos hace menos de lo que éramos originalmente, ¿no es así? Hon deliberadamente mantuvo sus palabras vagas por un momento. Es solo el efecto persistente de un experimento fallido, y estoy seguro de que cualquiera que pueda vivir en una torre como esta no debería ser una especie de persona que juzgue a las personas por su apariencia. Bien. Esa era una explicación razonable, y a Sir Stoker no le importaba mucho su apariencia, pero sí le interesaba su pretensión de ser profesor de astronomía. Pronto cambiaron de tema y empezaron a hablar. Hon solo se había dado la excusa de pasar inesperadamente, pero ni Sir Stoker ni él mismo estaban realmente concentrados en eso. El anciano, que había vivido aquí solo durante décadas, solo estaba interesado en la astronomía, y fue por esa razón que Hon había viajado hasta aquí. No pasó mucho tiempo antes de que Hon comenzara de dirigir activamente la conversación. Con respecto a este cielo sobre nosotros, en realidad no solo los magos, sino que los mugles lo han estudiado mucho más profundamente que nosotros también. Al escuchar sus palabras, la mirada de Sir Stoker se sorprendió cuando preguntó tentativamente. ¿Mugles? ¿Sabes algo sobre los mugles también, o supones que desde que inventaron un medio de transporte que puede volar en el cielo, así como un telescopio astronómico más claro, entendieron que el cielo dependía de estas dos cosas? Hon negó con la cabeza. Más que eso, ha habido mugles que volaron fuera de este planeta en el que vivimos y llegaron al espacio hace tan solo 40 años, e incluso ha habido mugles que han estado en la luna. La mirada de Sir Stoker se volvió aún más sorprendida, y la mirada que le dio a Hon había cambiado de admiración a entusiasmo. De hecho, hay magos en el mundo mágico que realmente han aprendido sobre esto. Él exclamó. He estado prestando atención a estas cosas también, siempre he sentido que los magos están demasiado atrapados en sus viejos hábitos y pensando, el estatuto del secreto puede impedir que los mugles sepan sobre nosotros, pero no debería cegarnos. A la existencia y avance de los mugles que hace mucho tiempo lograron alcanzar ese cielo estrellado, yendo mucho más allá del conocimiento de los cielos por parte de los magos. No pudo evitar volver a sonar un poco sombrío al decir esto. Para eso he estado trabajando todos estos años aquí, la astronomía no debería detener a los astrónomos en la Tierra, nunca podremos comprender realmente el cielo estrellado con sólo mirar hacia arriba. Hon escuchó en silencio sus sentimientos y de repente intervino. Entonces, ¿por qué no puedes simplemente ir y usar el poder de los mugles? Ya que ellos ya están por delante de nosotros. Fin del capítulo 521.